Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de qué es Booking y cómo funciona, registro y uso. Booking.com es una plataforma que permite hacer reservaciones de alocamiento de todo tipo. El sitio web tiene más de 20 años de antigüedad y hoy día es de gran utilidad para los dueños de hoteles y otras propiedades, ya que les permite gestionar reservas. Y en este video en particular nos han estado preguntando muchísimo acerca de qué es Booking y cómo funciona, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, ¿qué servicios ofrece Booking? Y es que entre los beneficios que proporciona esta empresa se incluye la venta de vuelos y paquetes de viaje, así como reservaciones en diferentes hoteles de manera inmediata. Además, conecta a los clientes con taxis de aeropuerto, localiza atracciones turísticas, etc. Lo que lo convierte en una aplicación bastante favorable y bastante práctica. Y lo cierto es que una de las mayores ventajas de usar esta compañía es que facilita muchísimo la búsqueda de agencias, de turismo y hoteles con anticipación. De tal manera que los clientes pueden reconocer el precio estipulado a la tarifa de viaje. Y es que déjame decirte que esta página está disponible tanto para computadora como teléfonos móviles. Y la herramienta permite hacer consultas y reservas sin ningún tipo de problema. También el equipo de atención al cliente de Booking ofrece soporte durante 24 horas los 7 días a la semana. También como un sistema de mensajería en diferentes idiomas. Y es que dentro de esta aplicación vas a poder alquilar estancias en apartamentos. Así como reserva de hoteles, servicios de taxis, etc. Pero, ¿cómo podemos registrarnos en Booking? Para esto lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la plataforma de Booking. Y una vez acá en la página principal, déjame decirte que es bastante sencillo crearte una cuenta. Para esto simplemente vienes en la parte superior derecha donde dice, Hazte una cuenta y una vez acá, como puedes ver, te puedes crear una cuenta con tu cuenta de Google. Que es lo más recomendable para que no se te olvide. Simplemente la seleccionas y una vez acá vas a seleccionar tu cuenta de Google. Una vez que la hayas seleccionado, como puedes ver, ya te habrás creado una cuenta sin ningún tipo de problema. Acá adentro puedes verificar tu perfil, simplemente yéndote en la parte superior derecha y seleccionando en gestionar cuenta. Acá puedes ver los datos personales, tu seguridad, preferencias, métodos de pago, notificaciones de email, etc. Para que así puedas completar tu perfil sin ningún tipo de problema. Ya, déjame decirte que para utilizar esta aplicación es bastante simple. Para esto debes venir a la página principal y seleccionar tu destino. Por ejemplo, en este caso vamos a colocar un destino aleatorio. Una vez que lo hayas seleccionado, vas a seleccionar la fecha en la que quieres quedarte. En este caso puedes colocar del 14 de octubre al 3 de noviembre. Ahora vas a seleccionar donde dice buscar. Y como puedes ver, te van a aparecer una lista de diferentes hoteles cerca de la zona. Simplemente vas a seleccionar el que mejor te convenga y automáticamente te va a colocar todas las reservaciones, así como sus diferentes precios, etc. Para que puedas reservar tu hotel sin ningún tipo de problema. Simplemente lo seleccionas y listo. Como pudiste ver, es bastante sencillo registrarte dentro de esta aplicación y hacer una reservación. Ya que lo único que debes hacer es buscar el hotel que más te convenga y al momento de seleccionarlo y elegir qué tipo de habitación quieres, vas a proceder al método de pago. Para que así puedas completar tu compra y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste utilizar esta aplicación? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.